Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a Pollo ASMR, un pequeño lugar para relajarse El día de hoy pues no es un roleplay como tal, aún no estoy preparado, pero sí, vamos a limpiar de tus orejitas Así que comenzamos Lo primero que voy a hacer es echarle un poquito de caguita en las orejas, ¿sí? Primero en la de este lado Y ahora voy a proceder a limpiar También lo estoy disfrutando Vamos a raspar un poquito ¿Se siente bien? Un poquito, un poquito Vamos a raspar, vamos a raspar Va quedando limpio, va quedando limpio Vamos a poner un poquito más de fuerza, ¿te parece? Si, si estaban un poco suces, ¿eh? Tranquilo, no es por falta de higiene A veces a algunas personas les genera más nervio que a otras Vamos a limpiar, 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 limpiar Vamos a seguir limpiando, ¿te parece? Vamos a seguir Tengo que cuidar un poco más mi postura Relájate, relájate, relájate Creo que esta orejita ya está, ya está, está aquí Ya está, escuchas mucho mejor, ¿verdad? Es porque esta orejita, ya está Ahora vamos a la siguiente Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a echar agüita Mucha, 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 mucha Y yo sé, que mucho sé Que es un vino de agua y les gusta Acá tengo otro lito Para ser honestos, me gusta más el vino Ahora vamos a echar Y listo Y ahora nuevamente con la ayuda del señor Izopo Voy a hacerlo de este lado y Me da puños, esas cosquillas Luego le indica que está funcionando, ¿no creímos? Vamos a darle vueltas al beso Espero que sí, espero que sí, espero que sí Y espero no haber reventado el micrófono Bueno, un poquito, sí, muy poquitos Vamos a ver unos toques finales Y listo Ya está, ya está Vamos a echarle un poquito más de agua Y ahorita, en ambos lados simplemente para refrescarnos Bien Excelente Fue un gusto haber estado contigo nuevamente Nos vemos en un próximo video Adiós